Lectura del libro de Isaías Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona preciosa en la mano del Señor y anillo real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con su novia, así se casará contigo el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. De los hechos de los apóstoles. Pablo y sus compañeros siguieron su viaje desde Pergue hasta Antioquía. Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. ¡Hombres de Israel, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme! El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran e hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Dios les dio a un David por rey, un hombre de quien Dios dijo, He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que Él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? ¡No! ¡No lo soy! ¡Pero Él pronto viene! ¡Y yo ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias de sus pies! Evangelio según San Mateo ...de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nason. Nason engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, cuya madre era Rahab. Bos engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Gesé y Gesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urias. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor... Engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a... Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María. Del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que... El total de las generaciones son... Desde Abraham hasta David. Catorce desde David hasta la deportación de Babilonia. Y catorce desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José. Pero antes de estar juntos ellos... Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo... Y no quería ponerla en evidencia... Resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando un ángel del Señor... Se le apareció en sueños... Y le dijo... José, hijo de David... No temas recibir en tu casa a María, tu esposa. Pues lo concebido en ella... Es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo... Y tú le pondrás por nombre... Jesús. Porque Él salvará a su pueblo... De sus pecados. Todo esto sucedió... Para que se cumpliese el oráculo del Señor... Por el profeta. Ved que la Virgen concebirá... Y dará a luz un hijo... Y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó... Hizo como el ángel del Señor la había mandado. Recibió en su casa a su esposa. Y sin que la conociera... Ella dio a luz un hijo. Y le puso por nombre... Jesús. Dios con nosotros... Cierta...